Hola, mi nombre es Alfredo Bullard y el día de hoy en la clase de análisis económico del derecho vamos a hablar sobre psicología y análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho se construye sobre la base de los presupuestos de la economía neoclásica, entre los cuales está el que los individuos son racionales. Y se asuma una racionalidad lógica, casi diría matemática, del ser humano, el famoso homus económico. Sin embargo, sabemos hoy día que el ser humano no es tan racional, ni tan matemático, ni tan lógico como uno se imagina, y que estamos llenos de sesgos, de instintos, de emociones, que son elementos muy importantes o determinantes en las decisiones que tomamos todos los días. En ese sentido, en los últimos años, yo diría en el último par de décadas, se han introducido importantes aportes de la psicología para el entendimiento de la conducta humana. Y demuestran que los individuos no somos tan racionales como el modelo neoclásico muestra, pero a su vez actuamos en base a una serie de otros elementos que, si bien no tienen la racionalidad como la define el modelo neoclásico, muestra algún nivel de lógica, y tiene que ver con cómo hemos ido desarrollando nuestra propia psicología, la forma como tomamos decisiones, y que las solemos tomar incluso al margen de nuestra conciencia. La mayoría de decisiones que tomamos, ni siquiera somos conscientes que las estamos tomando. Yo diría que la respuesta, si los seres humanos son racionales o no, es en realidad un depende. Depende en qué circunstancia, depende en qué contexto, y depende para qué. Ya Kahneman, ganador del premio Nobel de Economía, nos había dicho que el ser humano tiene una forma de pensar rápida y una forma de pensar lenta. La forma de pensar lenta es lo que usualmente llamamos la razón y la lógica. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a hacer un cálculo matemático, nos toma tiempo hacerlo, y la decisión final de cuánto vamos a pagar en base a ese cálculo matemático, porque estamos negociando una transacción, puede tomar varios minutos, varias horas, o varios días. Pero hay una serie de decisiones que tomamos todos los días, yo diría la inmensa mayoría, que las tomamos sin pensar, sin razonar. Simplemente son automáticas. Si yo en este momento tuviera un vaso delante mío y me tropezara con él y se fuera a caer, mi mano automáticamente haría un movimiento para sujetarlo sin que yo haya pensado que tenía que hacerlo. Automáticamente mi cerebro ha reaccionado y ha generado una conducta para contrarrestar la caída del vaso y tratar de evitar que esto ocurra. Si en este momento hubiera un terremoto, yo posiblemente me pararía y saldría corriendo, a pesar que todo el mundo me ha dicho que uno no debe hacer eso y que no parece lo mejor, o no parece la mejor alternativa hacer eso. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque nuestro cerebro ha dado una instrucción rápida sin pensar que no pasa por nuestra conciencia que nos hace reaccionar de esa manera. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una forma de pensar rápida y una forma de pensar lenta. El cerebro humano es un aparato muy complejo, muy complejo y muy sofisticado, pero tiene límites, no puede hacer todo al mismo tiempo. Utiliza recursos, básicamente utiliza electricidad, que funciona con impulsos eléctricos que son generados a través de la energía que consumimos. Si nosotros tuviéramos que consumir mucho tiempo para pensar muchas cosas, nos tomaría, vale la redundancia, mucho tiempo y mucha energía pensarlas. En consecuencia el cerebro, a través de un proceso evolutivo, ha ido generando reacciones o órdenes de conducta que no pasan por nuestro razonamiento, que son automáticos, que pueden sesgar nuestra conducta, que no pasan por la razón, pero que nos hacen tomar decisiones todo el tiempo, como correr en un terremoto. ¿Por qué ocurrió esto? Porque posiblemente en la prehistoria, las personas que decidían pensar, porque genéticamente estaban predispuestos a pensar cómo enfrentar a un tigre que se les venía encima, posiblemente murieron. Y más bien, quienes corrieron sobrevivieron más. Nosotros somos herederos de los sobrevivientes. La selección genética se basa en que ciertas características no adaptativas te conducen a que mueras con más frecuencia y con consecuencia te reproduja con menos frecuencia, con lo cual tus genes no se perpetúan. Y un poco nosotros reaccionamos de esa manera ante algo que nos genera temor, corremos o nos apartamos o nos protegemos, porque nuestro cerebro está condicionado evolutivamente a hacer eso. Este tipo de reacciones son muy comunes y sin embargo se mezclan continuamente con conducta supuestamente racional. Y vayamos ya aterrizando en el campo del derecho. Un estudio hecho en Israel sobre jueces muestra las grandes relaciones que puede haber entre esta forma rápida de pensar y la forma lenta de pensar. Uno esperaría que un juez utilice su lógica y su razonamiento jurídico para resolver un caso. Es más, creemos que es así. Sin embargo, podemos estar equivocados. En este estudio que se hizo en Israel se tomó jueces de ejecución penal, es decir, jueces que tenían que decidir si soltaban o no a un o en cárcel, si le concedían o no libertad condicional. ¿Por qué se escogió ese tipo de decisiones de los jueces? Porque se buscaban casos que fuesen sencillos de, es una decisión on-off. Sí, no. ¿Lo suelta o no lo suelta? No es una decisión sobre una indemnización o sobre un incumplimiento de contrato que puede tener muchas aristas. Era muy sencillo. ¿Lo sueltas o no lo sueltas? Ve ciertas reglas de conducta, ve ciertas reglas legales y determina si esa persona puede o no ser liberada condicionalmente. Lo interesante es que en el estudio se vio que a ciertas horas del día, los jueces liberaban más frecuentemente a los reos que a ciertas otras horas. Es decir, a una hora la cantidad de libertades condicionales era mayor que a otras horas. Comenzaron a buscar qué factores podían haber influido en eso. Podía haber sido quizás que habían ordenado los expedientes de fáciles en difíciles. Podía ser que a ciertas horas veían ciertos delitos y a otras horas otros delitos. Podía ser que en otro caso veían gente que tenía penas más largas y penas más cortas y que eso podía influir en que los pudieran o no liberar. Pero no encontraron nada de eso. Al final descubrieron que la razón era la hora de la comida. Inmediatamente después de haber comido, los jueces liberaban más reos que luego de que había transcurrido un tiempo sin comer. Uno dirá, ¿qué tiene que hacer la comida con la liberación de los reos? En realidad tiene que ver, aunque no debería tener que ver, porque eso tiene un efecto fisiológico, físico, que hace que nuestro cerebro tome ciertas decisiones. Si ustedes tienen una máquina que consume energía, esa máquina posiblemente tenga un medidor que les dice que el tanque se está vaciando. Es lo que pasa con un automóvil. Necesita gasolina. Cuando el tanque se está vaciando les avisa y llega un momento en que se comienza a prender una luz. Cuando se comienza a prender una luz, el automóvil nos está indicando, resuelve el problema. Este problema es más importante que cualquier otro. Bueno, con el cerebro pasa lo mismo. El cerebro cuando detecta bajas cantidades de azúcar o nutrientes en la sangre, automáticamente activa algo, una sensación que llamamos hambre. El hambre comienza a desconectar otras funciones del cerebro. Por ejemplo, dejamos de pensar. Es muy parecido a lo que pasa con nuestro celular. Cuando su celular está baja la batería, comienzan a desconectarse ciertas funciones. El cerebro hace lo mismo. Comienza a bajar la intensidad de energía dedicada a pensar y comienza a concentrar la energía en buscar comida. El resultado de eso es que uno se distrae. Y recordarán ustedes cuando están con hambre y les cuesta concentrarse en hacer algo. Eso es simplemente consecuencia de lo que les estoy explicando. El cerebro comienza a desconectar esas funciones. Y el resultado de eso es que si yo tengo que poner a alguien en libertad condicional y tengo que justificar con mayor detalle, si no tengo la habilidad de pensar o no lo estoy ejerciendo con la misma intensidad, posiblemente lo dejaré en la cárcel. Dasinger decía que es uno de los autores del informe que de este estudio decía, en realidad la justicia es lo que los jueces toman en el desayuno. Tense cuenta cómo un factor aparentemente irrelevante impacta el razonamiento jurídico de alguien. Hay otra serie de factores que pueden mostrar estos impactos evolutivos y estos efectos de control del cerebro sobre la conducta humana. Pongo otro ejemplo. La comida chatarra. ¿Por qué las personas se sienten tan atraídas a comer hamburguesas con mayonesa y papas fritas? A pesar que nos han dicho una y otra vez que no es bueno para nuestra salud. Que los niveles de grasa que estas comidas contienen no son buenos, que pueden generar enfermedades, que no son buenos nutrientes, es decir, que no tienen buenos nutrientes, es decir, que nos van a afectar incluso nuestra salud. A pesar de esto, lo seguimos consumiendo. Nos sentimos sentados. Y es más, no es poco común que pidamos más comida de la que podemos consumir. Hay una oferta de dos hamburguesas, nos comemos las dos. ¿Qué es lo que determina este impulso por consumir este tipo de comida? Bien, nuevamente tiene que ver con el proceso evolutivo. Imagínense que ya no estamos en estas épocas, estamos en la prehistoria. La tribu tiene que comer, para poder comer, tiene que tomar decisiones que lo conduzcan a comer. Y para eso tiene que salir a cazar. Salen a cazar o a recolectar, pero pensemos que van a cazar y no saben cuándo van a cazar algo. Esperan hacerlo pronto, pero no saben. Y a veces pueden pasar días o semanas sin cazar a nada, sin cazar ninguna presa. Cuando cazan, las personas que comieron al límite y comieron comidas con altos contenidos en grasa, como un mamuto o un mastodonte, posiblemente sobrevivieron más que los que no lo hicieron. Quienes tenían este apetito por grasa, genéticamente estaban predispuestos a comer más grasas y con eso mantener reservas por más tiempo. Sobrevivieron más tiempo. Esos genes de estas personas que sobrevivieron han quedado o han llegado hasta nuestros días. Nosotros nos seguimos atraídos por comidas grasosas, en parte porque nuestros antepasados sobrevivían comiendo comidas grasosas. Por supuesto que hoy día ya no es necesario. Hoy día, gracias al desarrollo económico y gracias al desarrollo del comercio y de las industrias, podemos comer tres comidas al día yendo a un restaurante que está en la esquina o yendo a un supermercado y llenando nuestro refrigerador. Nuestro refrigerador nos permite tener un suministro importante de alimentos en nuestra casa, cosa que en la época de las cavernas no era posible, porque no había refrigeración. Entonces la capacidad de almacenamiento era limitada. Uno almacenaba en su propio cuerpo a través de grasas, digamos, grasas o contenidos que quedaban en el cuerpo. Además, con gente que hacía otro tipo de actividad, que todo el día estaba caminando, etcétera, etcétera. Lo que ocurre finalmente con esta situación es que tenemos una predisposición genética a consumir ciertos alimentos que quizás hoy día ya no son tan necesarios y quizás desde el punto de vista racional no deberíamos consumir o deberíamos consumir en menor cantidad. Yo lo llamo esto el gen McDonald's, ¿no? O sea, el gen de consumir una comida que de pronto nos sentimos atraídos a consumir y haya tanto sentido hacer. Otro ejemplo puede ser el natural instinto comunitario. Cuando discutimos sobre si se deben desarrollar o no mercados, mucha gente siente, exige, uno abre un Twitter y va a encontrar quejas continuas contra las empresas porque le pedimos a las empresas que sean más solidarias, que nos bajen los precios, que nos den productos mejores, exigimos y sentimos que tenemos derecho a exigirles que eso sea así, que tengan más responsabilidad social, etcétera. ¿De dónde viene este sentimiento que parece ser compartido por la mayoría de personas? Nuevamente, tiene que ver con herencia genética. En las cavernas vivíamos en comunidades pequeñas. En estas comunidades pequeñas no existían mercados, no existían contratos, no existían derechos de propiedad, no existía comercio que permitiera satisfacer nuestras necesidades a través del intercambio. Todas nuestras necesidades eran cubiertas a través del grupo, del pequeño grupo. En consecuencia, tenemos un sentimiento de solidaridad comunitaria muy fuerte, marcado por esta necesidad de colaboración con otros, que no se puede lograr a través de intercambios voluntarios tipo mercado, sino que se lograba a través del clan, de la familia, de la tribu. Esto hizo que, entre nuestros genes, hay otros genes que son proclives al individualismo, pero no todos los genes son consistentes entre sí, pero hay algunos genes que desarrollan estos sentimientos comunitarios. Uno podría decir que en cierta dimensión todos somos genéticamente comunistas, o en parte genéticamente comunistas. Podríamos decir que tenemos un gen Marx. Y este gen Marx hace que seamos más proclives al intercambio comunitario. De hecho, este gen Marx explica a la familia. La familia está unida no por transacciones de mercado, sino está unida por una atracción comunitaria, un sentimiento comunitario que se desarrolla al comienzo de la vida y que hace que, por ejemplo, los padres atiendan a los hijos sin recibir nada a cambio. Y que los hijos luego atiendan a los padres sin recibir nada a cambio, a través de un mecanismo de solidaridad comunitaria, solidaridad social al interior del grupo. Lo que ha pasado hoy día es que hoy día vivimos en sociedades mucho más grandes que las sociedades prehistóricas, pero los genes han quedado. Hoy día podemos obtener buena parte de los bienes que necesitamos para sobrevivir a través del mercado, a través de intercambios voluntarios impersonales, que no requieren ningún tipo de relación personal. Sin embargo, seguimos exigiendo genéticamente que haya esta comunidad, solidaridad o apoyo continuo, incluso a aquellas personas con las cuales no tenemos ninguna relación previa. En realidad, la psicología nos abre un campo enorme de análisis para el derecho. Los sesgos, por ejemplo. Hay una serie de sesgos en que las personas toman decisiones no necesariamente guiadas por la razón, sino por estas formas de pensar rápidas que estoy describiendo, que no son conscientes muchas veces y que nos hacen reaccionar de cierta manera. De hecho, se ha desarrollado toda la teoría, una serie de teorías de que el derecho debería regular para que estos sesgos no se den. Otros dicen, no, debe dejar que se den porque son naturales. Otros dicen, no, el derecho debe poner reglas para evitar que la gente explote estos sesgos. Mucha gente en marketing se dice que explota los sesgos. Los abogados explotamos los sesgos en los alegatos orales cuando tratamos de utilizar ciertas técnicas de persuasión. Y uno puede discutir si eso es correcto o no es correcto, si eso es adecuado o no es adecuado. Lo que es cierto es que existe. Y que en el análisis del derecho es importante considerar estos factores y esta forma de pensar. Hoy día el asunto es más complejo. Porque a la evolución biológica le sumamos la evolución cultural. El ser humano ha evolucionado no solamente en sus genes, sino en su cultura. De hecho, en el ser humano la evolución cultural es importante. Un autor importante, Henrich, un libro que les recomiendo leer, The Secret of Our Success, El secreto de nuestro éxito, decía que en realidad hoy día pensamos como una suerte de cerebro colectivo que se llama cultura, a través del cual tenemos información dispersa, que finalmente se centraliza a través de decisiones individuales de las personas, pero que en realidad sigue estando dispersa en la cultura. Aprendemos de quién, a quién seguir, a quién imitar, cómo comportarnos en base a estos factores culturales que a veces entran incluso en conflicto con estos factores genéticos. Esto explica por qué las conductas y las reglas pueden ser diferentes y los derechos pueden ser distintos según el país en el que estamos o según la cultura a la que pertenecamos. Es decir, según la situación en que estemos en cada situación concreta. Lo importante de la psicología y de estos estudios de neurociencia, de evolución, de psicología evolutiva, es que nos permiten entender mejor este concepto de individuo racional con el que solemos definir al ser humano. No somos tan racionales como nos imaginamos, pero muchas de nuestras conductas pueden ser entendidas si comprendemos la racionalidad en este contexto que acabo de explicar, en esta forma lenta y rápida de pensar. La forma rápida de pensar no es que sea irracional, es que responde a una racionalidad profunda, a un proceso evolutivo que ha ido seleccionando genes que cumplen una función. A veces esos genes quedan desfasados y a veces tratamos de resolver estos problemas utilizando reglas legales. Si lo lograremos o no, esa es otra pregunta. Pero sin duda, si uno quiere hacer un análisis económico completo, tiene que entender la conducta humana, como decíamos en una de las primeras clases. Y si uno no entiende la conducta humana en toda su dimensión, su análisis estará siempre incompleto. Quedamos ahí y nos vemos en la siguiente clase donde hablaremos sobre los sistemas políticos. Gracias. Gracias.